Vamos con más noticias, el presidente Juan Manuel Santos confirmó en su cuenta de Twitter que la fiscal venezolana Luisa Ortega se encuentra bajo protección del Estado colombiano. El expresidente Andrés Pastrán aseguró que otros funcionarios podrían tomar el mismo camino. Por primera vez desde que la fiscal venezolana Luisa Ortega llegó a Colombia, el presidente Santos se refirió a su situación en el país, confirmó que si solicita asilo se le concederá. La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo, se lo otorgaremos. Darle toda la seguridad, darle el asilo, apoyarla, hay que hacerlo. La fiscal protegida debidamente debe contarle en su momento al mundo todo lo que ella sabe de ese régimen corrupto. Según el expresidente Andrés Pastrana, la situación de la fiscal Ortega podría replicarse con otros funcionarios venezolanos. Todos sabemos que cuando el barco se está hundiendo, las ratas salen a buscar su refugio y mucha de esta gente que ha estado con el régimen durante tantos años ve ahora una posibilidad de poder tratar de salvarse internacionalmente. La fiscal aseguró que tiene varias pruebas que comprometen al gobierno de Nicolás Maduro en actos de corrupción como el de Odebrecht, que salpica a varios funcionarios y exfuncionarios de por lo menos 11 países. Ortega cuenta con al menos tres meses para solicitar asilo al gobierno colombiano.